Enojado cliente amenaza con arma a empleado de una tienda que no le ofrecía un reembolso. El caso de una tracomana armada en una tienda de videos para adultos tiene a la policía de St. Paul, Minnesota muy confundida. El 23 de diciembre, un cliente enfurecido amenazó al empleado de la tienda. El cliente le dijo que compró una bomba para largar su hombría en la tienda pero que no funcionaba según lo prometido. El cliente deseaba su dinero de vuelta, pero el empleado le informó que la bomba había sido utilizada y no habría reembolso. Así que el cliente sacó un arma de fuego y comenzó a amenazar al empleado. Después de una corta pelea, el sujeto salió de la tienda sin disparar. El empleado no proporcionó a la policía una descripción del atacante y la policía no tiene sospechosos.